Bueno, vamos a platicar con el licenciado Francisco Arroyo Vieira, vicepresidente de la Cámara de Senadores, representante por el Revolucionario Institucional. Me da mucho gusto saludarlo, señor legislador. Muy bien, Oscar Mario, qué gusto, buenos días. Bueno, presenta usted una iniciativa, proyecto de decreto, para crear un impuesto de minería que beneficiaría a las ciudades mineras del país. ¿Nos podría explicar en la práctica qué es? No es un impuesto, es un derecho de extracción. ¿Derecho de extracción? De minería, es un derecho. En la actualidad, las empresas mineras pagan entre 50 pesos, perdón, entre casi 5 pesos y 101 pesos por hectárea de fondo minero. Nunca les hemos cobrado como país a las empresas mineras, sacan por lo que extraen, el oro, la plata, etc. Les hemos cobrado por hectárea que tienen a su disposición en el fondo minero. Pueden ellos pagar impuesto de la renta, pero el impuesto de la renta lo pagan en las ciudades en donde tienen su domicilio fiscal. Entonces, nosotros que hemos crecido en ciudades mineras, que hemos visto lo que las ciudades mineras dejan de repente a los poblados en donde se asientan, que dejan contaminación, que dejan deforestación, que dejan silicosos, etc. No digo que todas las compañías, porque también las hay, que son muy solidarias. Me estaban platicando el caso de algunas del norte, que son muy solidarias con la población en donde están. Pero las que yo he tenido en Guanajuato, algunas de ellas extranjeras, pues no han sido por demás gentiles. Entonces, se nos ocurrió a los integrantes del nuevo ayuntamiento de la capital del estado de Guanajuato, que tomó posesión el próximo 10 de octubre, y a su servidor presentaron iniciativa a la consideración de Cámara de Diputados para cobrarles un 4%, un 4% que ya las empresas y los abogados integrantes de la Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados, que es por el Ministerio de la Constitución la que tiene que ver esto primeramente, que nosotros lo revisaremos después en el Senado, bueno, pues un 4% sobre los montos de extracción, el 20% para la Federación y el 80% para los municipios en donde se asientan los fondos mineros, Oscar Mario. ¿Y este dinero para qué se utilizaría? Básicamente para infraestructura. ¿Para mejorar los pueblos mineros? ¿Para mejorar las ciudades o los pueblos mineros? Y los municipios en general. Ahora que tenemos esta crisis de dineros, pues esto nos vendría muy bien, ¿no? Sí. Oiga, pero es más o menos, más o menos, pues, claro que se utiliza para otras razones, pero es lo mismo del impuesto al turismo, ¿no? En los lugares donde hay, pues, fuerte actividad de este tipo. Y le pregunto también si no convendría esto que usted está sugiriendo para las ciudades o los pueblos mineros, para las ciudades o pueblos petroleros en México, porque la verdad es tristísimo ir a cualquier ciudad petrolera en esta nación y, bueno, no cuentan a veces ni con calles pavimentadas, ¿no? Sin embargo, ellos sí lo tienen. Ellos sí lo tienen. Ellos sí lo tienen. Ellos sí lo tienen. Pero entonces, ¿cómo lo usan? ¿Cómo lo usan? Porque hay calles, digo, parece que no invierten demasiado en infraestructura, ¿no? O en beneficio de la gente que trabaja ahí. Sí, habría que preguntarles, pero lo que sí le puedo decir es que en Guanajuato tenemos considerado como patrimonio de la humanidad a todo el circuito de pueblos mineros que están alrededor de la ciudad. Y que estos pueblos mineros, le hablo, por ejemplo, del Cubo o de la Rosa de Castilla en Guanajuato, o de Peregrina o de Cebada, bueno, son unos poblados verdaderamente horribles, polvorosos, y de repente cuando no hay actividad minera, simplemente se convierten en fantasmas y la gente anda ahí deambulando como zombies. Lo que queremos es recuperar todos los circuitos mineros y darles otro tipo de actividad de tal suerte de tener una alterna a la actividad minera. Ya he recibido algunas reacciones de algunas empresas mineras que me dicen, oye, es que es muchísimo el 4%. Bueno, si es mucho, es poco. Esto lo veremos en la Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados. Ellos harán las valoraciones. Entonces, seguramente la Cámara Minera de México tendrá la posibilidad de opinar y yo espero que este impuesto salga y se integre al paquete fiscal que aprobaremos antes de que termine el año, Oscar Mario. Oiga, pero es interesante. Perdón que regrese al otro tema, pero si existe entonces un fondo que paga petróleos mexicanos a las ciudades donde realiza explotación y exploración de pozos ¿en beneficio del municipio o en beneficio de las ciudades? Petróleos mexicanos es, como todos los mexicanos sabemos y estamos padeciendo las consecuencias, la empresa mexicana más sangrada por el erario público federal. Es por ello que no puede salir adelante ni puede seguir explorando y esto lo advirtió el grupo parlamentario del PRI desde hace varios años. Diciendo un poco lo que podía pasar y está pasando en estos momentos en que se han depredado las finanzas de Pemex y con ellas las del gobierno federal y con ellos esta crisis tan terrible que estamos viviendo. Entre otras gravámenes a petróleos mexicanos tienen uno específico, un fondo específico para los estados que tienen producción petrolera. No conozco, porque no soy experto, porque no soy oriundo de esos estados, cómo se maneja cabalidad. Lo que sí les digo es que en los estados mineros pues no nos llega un peso. El impuesto de la renta se está causando básicamente en el Distrito Federal o en Monterrey y a los municipios en donde se extrae el mineral pues no nos llega un peso y sí nos dejan lo que sacan del desperdicio del mineral que se llaman jales, que estos viene el aire, que los esparcen por todas las ciudades, que los municipios tienen que consolidarlos con Tierra Lama, que habría que reforestar, que habría que ver cómo evitamos la depredación ecológica de esas zonas y cómo le podemos dar a los circuitos mineros una actividad alterna para cuidar la actividad económica cuando la minería deja de funcionar, porque así pasa de repente por meses o por años. Bueno, entonces, este derecho minero que usted propone, señor senador, y que sería cobrado a las empresas mineras que están instaladas en México, muchas de ellas extranjeras, otras nacionales, pero bueno... Guanajuato son canadienses. Son canadienses, sí. Entonces, pues sería que a través de un fondo, a través de un fideicomiso, pero donde quizá convendría que representantes de la sociedad de esos lugares, de esas ciudades, de esos pueblos, formaran parte como de un consejo de administración para que todo fuera transparente y honesto, ¿no? Pues hombre, cuando de repente hablamos de fideicomisos, hablamos de burocracia, ¿qué mejor consejo que los ayuntamientos? Entonces, esto es... No, pero si se entrega así el dinero nada más al ayuntamiento, se van a perder los recursos. Yo creo que ahí la sociedad tiene que estar muy presente, ¿no? Para decir, a ver, necesitamos calle, necesitamos alumbrado, necesitamos drenaje, lo que sea, ¿no? Hombre, yo te hablo en el caso de Guanajuato, en donde estamos muy bien representados a partir del 10 de octubre con un ayuntamiento que viene de sociedad civil, por eso ganaron. Que hay diversas sectores de la sociedad que están representados. Y yo te aseguro, Oscar Mario, principiando por este servidor tuyo que conoce muy bien la ciudad y que la adquiere desde hace muchísimos años, hombre, que estaremos pendientes que esos dineros se usen bien. Pues bueno, ¿y qué falta entonces? ¿Cuál sería el caminito de este 4%? Bueno, primero que lo acepten las compañías, ¿no? Bueno, no. Acuérdate que la materia fiscal no es una que se pregunta, porque todo el mundo diría que no. La creación de impuestos de derechos en este caso es odioso. Exacto. Pero también tomar en cuenta pues la posición de los empresarios, ¿no? Naturalmente, los vamos a escuchar. La Cámara Minera de México seguramente va a opinar. Si ya queda en dos, si queda en tres, si queda en cuatro, si queda en cinco, bueno, pues ese ya es un asunto de los diputados. Lo que sí pensamos, por el respaldo que tuvo esta iniciativa firmada por más de treinta y tantos senadores, es que seguramente se va a aprobar y seguramente el gobierno federal gozará del 20% de este fondo y los municipios en donde existan fondos mineros del 80% restante y el año que entra usemos ese dinero para reivindicar muy bien fundamentalmente la infraestructura de los pueblos mineros. Pues sí, no suena mal, no suena mal. Ojalá también se hiciera así en las ciudades donde Pemex tiene presencia importante, ¿no? Porque hay veces que no se dice, bueno, tanto dinero aquí y no se hace un desarrollo integral, ¿no? Bueno, en el caso de Guanajuato, si esto funciona, yo me comprometo a irte diciendo qué está pasando y cómo van cambiando las zonas mineras. Parece mentira, pero de Guanajuato salió la quinta parte de la plata que circuló en el mundo. Y si tú ves los entornos de esas zonas mineras, están totalmente depredados. Si tú vas, por ejemplo, a lo que era la mina, o lo que es la mina de extensión de oro del cubo, bueno, pues ves el pueblo que es muy bello, pero que se está cayendo a pedazos. Bueno, pues estaremos pendientes, si nos permite, señor senador, porque pues suena, en principio suena bien, ¿no? Yo no sé si sea mucho o poco el 4%, pero si nos da la autorización seguiremos en contacto, ¿no? La autorización la tiene Oscar Mario y te mando un abrazo muy cariñoso. Igualmente para usted fue don Francisco Arroyo, él es vicepresidente de la Cámara de Senadores, representante por el PRI.